Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crash World Tutoriales y en esta ocasión les voy a enseñar a como poder el modo incógnito en lo que es pues un terminal con sistema operativo IOS pues puede ser un iPhone, un iPad o lo que sea bueno lo primero que vamos a hacer es dirigir nuestro navegador preferido en caso de que estén utilizando pues Google Chrome ya entonces les dejare un video en la descripción del video para que vean como ponerlo, pero si están utilizando lo que es Safari pues básicamente esto viene predeterminado permítanme subir un poco el brillo para que se pueda apreciar mejor y como pueden ver esto es en Safari, esto es una ventana nueva entonces aquí donde pueden ver donde están estas dos hojas sobre expuestas aquí encima donde están estos símbolos, son dos cuadrados uno encima del otro vamos a clicar ahí y como pueden ver aquí encima dice navegación privada vamos a clicar ahí en navegación privada cuando clicamos ahí pues se desplaza hacia otra en este caso si no tienen una ventana abierta ahí le va a salir déjenme cerrar esta, le va a salir así dice modo de navegación privada una vez cierre la pestaña de navegación privada Safari nos recordará las páginas que visitaste tu historial de bus no se queda ni la información que de auto relleno esto es básicamente lo que hace pues el modo incógnito de navegación privada pues a ustedes le aparecerá así, si no han abierto ninguna ventana entonces lo único que tienen que darle es el símbolo de más para abrir una navegación en modo privado como sabemos que ya estamos navegando en modo privado si las ventanas son iguales pues fíjense que aquí encima esta barra es negra cuando la barra sea negra significa que están en una ventana de navegación privada para quitar en modo privado pues le damos aquí mismo en los cuadrados aquí encima y pues le damos a nueva pestaña vemos que esta se abre otra entonces si clicamos nuevamente como pueden ver ahí está navegación privada seleccionamos nuevamente ahí y se quita automáticamente la navegación privada y como les decía pues aquí miren que la barra es toda blanca esto significa que no estamos en navegación privada si clicamos nuevamente aquí en los cuadrados que les decía clicamos y vemos podemos darle a navegación privada nuevamente y pues aquí están las dos pestañas que había abierto anteriormente en la navegación privada voy a seleccionar y como pueden ver la barra es negra ahí eso implica que estamos en navegación privada y pues una vez ya han terminado de navegar cierren las pestañas y no se va a recordar el historial ni nada para cerrar la última pestaña clicamos aquí y pues ya saben aquí cerrar y automáticamente damos a ok se irá a otra pestaña de navegación privada y para salir de ahí simplemente damos y desactivamos la navegación privada aquí y como pueden ver estamos en navegación normal recuerden que cuando tiene la barra blanca es navegación normal y cuando tiene la barra negra es navegación privada bueno este fue Crash War tutoriales y esto es básicamente para cuando queramos utilizar safari